Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Un saludo desde el programa Misioneros del Valle, de parte del Padre Allen, a todos los que están viendo este programa de bendición, aprendiendo y viviendo la fe. Quiero mandar un saludo muy especial a esas comunidades, pequeñas comunidades de fe, que están situadas en todo el Valle Imperial, en el centro California, en Caléxico, en todas esas áreas. Que aunque estamos distantes en cuanto a territorio, pero unidos en el corazón. Recuerden el eslogan de nuestro programa, el cual lo quiero extender a todas las comunidades. Cristo los ama y yo también. Dios les bendiga. Señor, ¿no? No podrías ser mejor, Señor, no concurraste, caminaste y alejaste por el camino del Señor. Que el hombre no haces fui los hijos de los dedos del amor. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su programa Católico de Bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe Este miércoles de bendición, yo soy el diácono Fernando Y yo soy Graciela Macuizcle, gracias por estar aquí con nosotros Buenos días, gracias por estar con nosotros, mi nombre es Julio Macuizcle Bueno este día estamos súper bendecidos, unas lecturas tremendas, preciosísimas Así que vamos a empezar con una relación donde quiera que estén, júntense hermanos para orar, oremos Dios Padre de amor y de misericordia, te agradecemos infinitamente por este nuevo día Por esta nueva oportunidad Señor que nos das de poder recibirte y bendecirte Señor Y alabarte y darte gracias por este nuevo día, por este miércoles de bendición Te pedimos de manera muy especial Señor que nos ayudes a todos nosotros a poner siempre nuestra mirada en ti A todos nosotros Señor a saber de que todo viene de ti y que sin ti nada somos, nada podemos Pero contigo Señor podemos cambiar el mundo empezando por nuestras propias vidas Para ser mejores y una mejor bendición para nuestra comunidad, nuestra familia y para la iglesia Bendice también Señor a todos nuestros hermanos indocumentados Con una reforma migratoria que les ayude Señor a quedarse aquí en este país También te pedimos de manera muy especial por los enfermitos que los cuides, que los protege siempre en este tiempo de enfermedad Sabiendo que tú Cristo te vas a revelar para ellos de una manera extraordinaria Bendícelos, cuídalos hoy y siempre por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Muchísimas gracias queridos hermanos que nos permiten llegar a sus hogares en este programa de bendición Gracias comadre, gracias compadre Es una bendición estar con usted Una bendición poder compartir ¿Y quién nos va a ayudar a alabar y bendecir al Señor esta mañana comadre? Es Jorge y Rosa Jorgito y Rosa, aquí están con nosotros Jorge y Rosa Sientes un orgullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones Elevarlas a Dios Hoy abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando pan y vino en sus manos Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Está aquí Está aquí No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En cada parroquia tenemos información y para más información puede llamar aquí a su servidora Sonia González y el teléfono es 760-333-7218. También con la hermana María Íñiguez Cuca, como todos la conocemos, al número 760-333-7336. Son bienvenidos todos sus hijos y padres apoyen a sus hijos porque de ellos es el futuro de nuestra iglesia. Hola, me llamo Rosa Rosco y si les gustaría comprar un disco de mis papás, llamen a este número de teléfono 760-799-0591. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana por Telemundo. Mi nombre es Gustavo Hernández. Telma Hernández. Estamos aquí para invitarlos al grupo de oración, el Espíritu Santo, que pertenecemos aquí de Palm Desert, de parte de la Renovación Carismática. Queremos hacerles la invitación a todas las familias para que se reúnan con nosotros todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Queremos ir a la iglesia porque es un lugar famoso, y es un lugar famoso para Dios. Queremos ir a la iglesia, y es un lugar famoso para que se reúne con nosotros. Queremos ir a la iglesia, y es un lugar famoso para que se reúne con nosotros, y es un lugar famoso para que se reúne con nosotros, y es un lugar famoso para que se reúne con nosotros. Gracias. ¿Cómo dice Caminaran? Decimos Caminaran 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 Correan No se patinaran Nuevas cosas de vida Nuevas cosas de vida Vamos a ver esto así ¿No? Nuevas cosas de vida ¿Ok? Nuevas cosas de vida Nuevas cosas de vida Si tu esperas Si tu esperas Se te supo Nuevas cosas de vida Nuevas cosas de vida Si tu esperas Si tu esperas Se te supo A ver que mire ¡Lictora! ¿Nos oye? ¡Lictora! ¡Fuerte! ¡Lictora! ¡Tres veces! ¡Lictora! 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 ¡Adiós! ¡A la voz! ¡A la bíndona! ¡Lictora! ¡Lictora! ¡La, la, la, la! ¡Lictora! Muchísimas gracias queridos hermanos Gracias Jorjito y Rosa Gracias a la hija de Jorjito No me acuerdo el nombre De ella También un saludo para ellos Y para su perrito Se llama cachete Le llaman al perrito Y que canta bien bonito Canta bien lindo ¿No? Y como su mamá Se ve como su mamá Bien preciosa Así que Muchísimas gracias Y adelante Obedeciendo a tus padres Y siendo esa bendición También para ellos Y para todos nosotros Al usar ese don Que el Señor te ha dado tu voz Que nos ayuda a alabar Y bendecir al Señor Bueno Y ahora si vamos pues Con las lecturas Tenemos una lectura Están un poquito largas Pero están llenas de bendición Seguimos con el profeta Ezequiel Ezequiel Y dice la palabra de Dios En aquellos días El Señor me habló Y me dijo Hijo de hombre Profetiza Contra los pastores de Israel Y diles Esto dice el Señor Hay de los pastores de Israel Que se apacientan A sí mismos No deben los pastores Apacentar a las ovejas Pero ustedes se toman La leche de ellas Se visten con su lana Sacrifican las ovejas Mejor alimentadas Y no apacientan el rebaño No fortalecen a las ovejas débiles No curan a las enfermas Ni cuidan a las que están heridas No hacen volver a las descarriadas Ni buscan a las perdidas Sino que las dominan Con crueldad y violencia Mis ovejas se han dispersado Por falta del pastor Y se han convertido En presa de todos los animales salvajes Mi rebaño anda errante Por todas partes Por los montes Y las colinas Mi rebaño anda disperso Por toda la superficie de la tierra Y no hay nadie que se preocupa De él Nadie que lo busque Por eso pastores Escuchen la palabra del Señor Mi rebaño ha sido expuesto Al pillaje Y se ha convertido en presa De todos los animales salvajes Por falta de un pastor Pues mis pastores No se preocupan por mi rebaño Se apacientan a sí mismos Y no apacientan a mi rebaño Por eso pastores Escuchen la palabra del Señor Los juro por mi vida Me voy a enfrentar a los pastores Para reclamarles mis ovejas Y destituirlos de su cargo Los pastores ya no volverán A apacentarse a sí mismos Les arrancaré mis ovejas de la boca Y no se la volverán a comer Esto dice el Señor Yo mismo buscaré a mis ovejas Y las cuidaré Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Guau Compadre mire que cosa Compadre cuando oiga esta lectura Me recuerda mucho como También a nosotros Verdad Nos abuelos Somos pastores de nuestra familia Como iglesia Pero también como pueblo hispano Y también como familias hispanas Que no podemos perder Ese don de fe Que tenemos de nuestros padres Yo pienso también compadre A todas las También nos das un llamado A todas las personas que tengamos contacto Con los demás O sea Los que tenemos realmente gente A nuestro cargo A veces realmente no somos testigos No somos testimonios De la palabra de Dios O sea Realmente a nosotros También tenemos una responsabilidad Como padres Como profesionistas O como O realmente como personas adultas También como adultos A veces no tenemos No damos buen ejemplo A los demás Entonces hay que tener cuidado Hermanos en ese aspecto Tenemos que ser un poco cuidadosos De dar testimonio De que Hay ojos que nos están viendo Y realmente el Señor Nos va a hacer cuenta De esas cosas también Exacto Exacto compadre Bueno y ahora si comadre Que nos dice el salmo En este miércoles de bendición Salmo responsorial Responderemos El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas Me conduce Para reparar mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara Y tu callado Me dan seguridad El Señor es mi pastor Nada me faltará Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa Hasta los bordes El Señor es mi pastor Nada me faltará Tu bondad y misericordia Me acompañarán Todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me faltará Wow Mira que Este era el Salmo 22 Que increíble Siempre nos recuerda De que Él nos va a cuidar Y nos va a proteger En los tiempos difíciles Como nosotros tenemos que proteger También como ser esos buenos pastores En nuestra Como decía En el trabajo En la casa Y en la sociedad Como hispanos Tenemos una Una misión tremenda En este país O sea Somos los que vamos a A injertar en este país Esa fe Que nuestros padres nos enseñaron Pero no podemos hacerlo Si es que no participamos De las cosas de Dios Así que Ánimos hermanos A participar de las cosas de Dios Porque el Señor es tu pastor Y nada te faltará Mira con mi comadre Es una promesa muy grande ¿Qué opina comadre de este Salmo? Yo creo que como Por ejemplo En los momentos duros En los momentos de enfermedad De cuando una persona Pierde su trabajo Yo sé que es duro Es difícil Uno puede decir Con Dios todo está bien Pero falta estar En los zapatos de esta persona Para saber lo que están pasando Pero uno tiene que acercarse a Dios Uno tiene que tener fe Uno tiene que decir El Señor es mi pastor Y nada me faltará Ha de ser Yo creo que es la fe Lo que nos lleva a confiar En el Señor En decir El Señor es mi pastor Y nada me faltará Es la fe La fe que uno tiene La esperanza que uno tiene Y las ganas de seguir Teniendo fe Y seguir adelante Con el Señor Exacto Si bien linda la lectora Bien linda Bien linda comadre Y una cosa bien linda comadre Que también Cuando uno anda A los caminos de Dios Diosito te va preparando Cuando va a venir Una situación difícil ¿Verdad? Entonces Por ejemplo El otro día Justamente hablando Del trabajo Estamos compartiendo Con una parejita Que ellos fueron Al encuentro Al encuentro Al encuentro Misionero Y saliendo de ahí Lo descansaron Entonces Él decía Dice Si no hubiera Yo estado No hubiera venido Al encuentro Si hubiera sido Algo desbastador Dice Pero ahora Yo sé que el Señor Está conmigo Y que Él me va a proteger Y me va a ayudar Y me va a ayudar A encontrar un trabajo Y así fue Al ratito Me encontró otro trabajo Y ahora ya está trabajando Pero si dice Si me hubiera pasado esto Sin tener a Dios Hasta me hubiera golpeado Dice a mi jefe Cuando me dijo Que me iba Que me iba A despedir Entonces Son cosas que Dios Nos prepara Porque nuestro pastor Para cuando vengan Los problemas Tú ya vas a estar preparado Y cuando llegue Sabes que el Señor Está contigo Y pedirle al Señor Pedirle al Señor Que cuando vengan Situaciones difíciles Estemos preparados Para esa situación Pedirle Bueno Yo lo hago Yo le pido Siempre le pido Al Señor Que cuando vengan Momentos duros Me dé fuerza Me dé La fe Me dé esperanza Y que yo sepa Enfrentar Esa situación Así que tenemos Que pedirle al Señor Que nos dé fortaleza Que nos dé Mucha fuerza Bueno Y ahora sí Nos preparamos Para el Evangelio Y tenemos ¿Qué grupo teníamos Comadre? A Rosa Jorge y Rosita Jorge y Rosita Así que aquí está Con nosotros Jorge y Rosa Los que esperan Si espero Si espero Los que esperan, decimos. 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 ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron. Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo. Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador. Llama a los trabajadores y págale su jornal. Comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pueblos que habían llegado a caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando llegó su turno, los primeros creyeron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole. Estos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros. Que soportamos del peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos. Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no queramos que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Ya que quiero darle al que llevo al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guau, qué increíble, ¿verdad? Esta lectura a mí me gusta muchísimo porque me hace mirar de una manera especial. ¿Cómo es el reino de los cielos? Ahí todos vamos a ser iguales. El que llegó primero, el que llegó segundo. El problema está que los que llegaron primeros no se daban cuenta de que afortunados de ellos tuvieron trabajar en la vida del Señor toda su vida. ¿Verdad? Los que llegaron al final, pues poquito, pero los demás, toda su vida. Por eso en esta lectura me recuerda que tenemos que ser agradecidos con Dios en tu situación que estés como esposo, como hijo, como esposa, como padre. En las cosas que haces en la iglesia, especialmente si puedes ayudar en la iglesia, pues sea agradecido al Señor y gózalo, vívelo. Es un tiempo de gracia y bendición. Eso es cierto, compadre, porque hace unos dos días estaba escuchando también un predicador que decía, o sea, realmente la sabiduría de Dios es tan grande que a los que les dio primero trabajo tuvieron la oportunidad de disfrutar parte del reino de Dios en adelantado. Y los que llegaron al último, también les tocó, aunque realmente en un tipo diferente. Hola, muy buenos días. Nosotros somos... ¡Jóvenes Sabor para la Arca de Muel! Y nos reunimos todos los viernes en Nuestra Señora Soledad en el Salón 10. Y queremos hacerles una invitación a todos los jóvenes a que se unan al grupo. Los esperamos este viernes. Y los esperamos. ¡Jóvenes Sabor para la Arca de Muel! ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Tú quieres dar gracias? Anda. Ok. Se dejan a esa sesión y da... amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestra sopiente, como también el que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y mentó mal, amén. Padre elige a pisar tu amor. 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 Vamos desde aquí, desde el programa Misionero a toda nuestra comunidad del Valle Imperial. Somos la comunidad El Camino a Cristo Estamos aquí en un taller de comunidad de comunidades Desde Cochela, desde el Centro Misionero de Cochela, California Estos son nuestros compañeros aquí de la comunidad Algunas compañeras que pudieron venir Los saludamos a todos y que Dios los bendiga En el mero campo de Dios Entonces tiene uno que sentirse agradecido Porque también con el hijo pródigo, te acuerdas El hermano que se quedó ahí dice Yo no me has dado aquí trabajo y no me has dado nada Pero amigo, todo lo mío es tuyo Entonces tenemos que aprender a gozar Eso que es nuestro, el reino de Dios Bueno, muchas gracias comadre, gracias compadre Estamos pues llegando ya al final de nuestra programación Gracias porque nos permiten llegar a sus hogares ¿Qué cosa tan linda? Lee la Biblia Apóyate en las cosas de Dios Y pues, y no hay más que dar gracias a Dios Así que vive, vive eso que es tuyo Es tuyo hermano, el reino de Dios está en tu casa En tus hogares, vívelo, vívelo, acércate Acércate a las cosas de Dios Y todo esto lo hacemos comadre y comadre Porque Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Y también es grande que Diosito te bendiga Y si no nos miraron ahora, ¿dónde nos puede mirar? ¿Dónde mi amor? En Facebook Y en YouTube Así que no hay excusas No hay excusas Para decir, no lo pude mirar Ya saben dónde localizarnos Y ahí le pones, cuando dice like Le pones like Para que así sea Entre más solidarias, más apoyadores que tengamos es mejor Bueno, entonces que Dios los bendiga hermanos Gracias a Rosa y a Jorge por los cantos Que el Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video